Primero que quería enseñaros con el tema este de la estereoscopía, ¿el Albert Feliu o dónde? Windows, muy bien, claro, vale, entonces me voy a Windows no Editor, me lo pego por aquí en mi carpeta para que esté en local 430 megas de nada Letras azules, vale, qué miedo me das, ¿y qué dicen las letras por curiosidad? No, ah, vale, qué raro, ya, vale, pero insultan o algo, va a ser ofensiva eso, vale, vamos a ver Esto es, no, 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 en el reproducir, en la flechita de reproducir en el Selected Viewport, ahí, esta va a ser en simular ¿Veis? Esto es por lo que digo de lo de comprimirlo en un Zip o un RAR, porque al final, pues en cuanto se enredan un montón de archivitos Déjame que vuelva a apagar el aire, vaya, ya le he dado aquí Vale, un momentín, un momentín Bien, por tanto, por tanto, un segundo que estoy aquí abriendo El chiringuito y aquí, vale Entonces me voy a Windows no Editor y me voy a niveles.exe, miradme Doble clic Y se abre el proyecto Oye, qué bonito, también has puesto la música ¿Qué es esto? Ah, sí, vale Es que tú has usado el nivel del disparador El nivel del disparador, acuérdate que había un texto en el suelo que ponía level 1 o algo así Sí First Person Shooter, efectivamente, ahí lo tienes Vale, entonces, muy bien, fantástico Pues ahora, yo voy a hacer lo siguiente Le doy a Alt F4 Alt F4 Que le había dado el F3 Y ahora, voy a hacer una cosa Vale, pero luego ¿Qué? Ah, ¿qué ha pasado? Me has dado miedo, ¿qué pasa? Ah, pero eso era tiempo o te voy a crucificar Ah, hostia, no me da cuenta Oye, pues ahora quiero ver qué ha salido ¿Qué ha salido? No, ya estaba Sí Vale, entonces, mirad Me vengo aquí ¿Estáis preparados para lo que voy a hacer? Vale, y le digo Y le digo Eh... A ver, dime dónde estoy Quiero ir al escritorio Quiero ir a José Vicente Quiero ir a Windows No Editor Y quiero ejecutar Niveles.exe Guión Emulate Stereo Si todo ha ido bien Que no lo sé Yo creo que sí Si todo ha ido bien Ahora se ejecutará el proyecto Pero al ejecutarse el proyecto De repente Aparece Eh... ¿Os habéis perdido la cara de Sergio? La cara De hecho De hecho Ha movido poco Las expresiones faciales Pero ha sido un poema Ha sido satisfacción Ha sido Ha sido, no sé Como Ah Bien Entonces la idea está La idea está En que si os fijáis Por hacer nada de esfuerzo Simplemente Meterles Que me faltan ahí Eh... Colisiones Por meterle simplemente Esas dos etiquetas O sea, esa etiqueta Pues ya tengo La animación A ver Preparada Para cardboard De momento Empecé ¿Vale? Vamos allá Bien Lo que hago ahora Por tanto Alt F4 Alt F4 Bien Pero ahora me diréis Ya sí Pero tener que arrancar Cada vez el programa Con esto Es un poco rollo Dile tú al cliente Que se saque una línea De comandos Y que empiece ya A poner comandos No Porque Yo lo que voy a hacer Es hacer algo tan sencillo Como Hacer un clásico archivito Ejecútame Exacto Tú lo has dicho Ejecútame Punto bat Y en el ejecútame Punto bat Voy a decir Niveles Punto exe Emulate Stereo Así que archivo Guardar Y si yo ahora Esto lo puedo cerrar Y si yo ahora En lugar de pinchar niveles Ejecuto Ejecútame Punto bat Comprobarás Como realmente No hace falta Hacer todo eso Sino que En el archivo bat Ya está el misterio Ahí resuelto Bien Vale Pero esto es Una vez más Poniendo un argumento En un archivo bat Así que Otra cosa que podemos hacer Pero que yo ahora No lo podría hacer Bueno voy a reiniciar Porque yo creo que al reiniciar Se tiene que reparar eso Eh Es ¿Os acordáis ayer Que pudimos poner Console commands? Que pudimos poner Comandos de consola Vale De hecho Si os fijáis Si yo pongo Ejecutame.bat Y en lugar de poner Emulate estéreo Pongo ViewMode Wireframe Lo estoy escribiendo de memoria O era ViewMode con guión Ahí no lo sé Entonces Pongo Unreal Engine 4 ViewModes Ahí Y el comando Era Para Wireframe ViewMode Wireframe Pues sí Es con guión Así que Guardo Ejecuto Y si todo va bien Veréis que aparece No, mal Asunto Mal asunto Que Si no Vision Terminator Que cosa es más rara Vale Le doy a editar Voy a Ah pues también Puede ser También puede ser Voy a darle El console command Vale 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 ViewMode Wireframe Espera Sí, bueno Es que ya no sé Cual es el bueno Vale Sí ViewMode Wireframe Vale Unreal Engine 4 Console Commands Y tengo que pasarle algún argumento Game No 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 Listen Pero si yo digo Game Es esto Con lo cual Tendría que haber funcionado Tendría que haber funcionado Perfectamente Con el guioncito Vale Sí Guioncito Archivo Guardar Cerrar Ejecutar Sí, pero fíjate Fíjate que Ahí sí que parece Que lo ejecute tal cual Pero de algún modo Vale Tengo que ver Qué pasa Bueno, pues lo que voy a hacer ahora Iba a ser justo lo contrario Vale Que es meterme en un Real Engine Se me ha cerrado un Real Engine Ah sí, porque he dicho que iba a reiniciar Pues hola Dejadme que reinicie